Y estos son cantantes que se fueron y estremecieron a la industria musical. El mundo del K-Pop sigue viviendo tragedias y es que la industria musical esté llena de presión y mucho trabajo, tanto con los fans, conciertos o entrevistas. Los artistas se muestran cansados, sin embargo, es lo que deben cumplir ya que está en su contrato. Hace poco, el cantante Jonghan, vocalista del grupo TST Top Secret, tuvo un aparente suicidio. Por este motivo, recordamos los fallecimientos de los famosos que siguen siendo recordados por sus fanáticos, Sully. La cantante Sully fue encontrada muer en su casa de Seúl el 25 de octubre del 2019. Según confirmó la policía surcoreana, de acuerdo con las autoridades, la famosa intérprete de 25 años fue hallada muer un mes después de vivir en medio de la polémica de la publicación de unas imágenes íntimas en sus redes sociales. Su agente fue a visitarla a su casa después de no poder contactar con ella desde la noche anterior. El sábado, explicó un comunicado de la policía. Aún se investiga la causa de la muerte de Choi Jin-ri, verdadero nombre de la cantante, quien padecía de una severa depresión. Según su entorno explica el diario El País, la intérprete era víctima de ciberacoso tras la publicación de las fotografías íntimas. Gohara. El 24 de noviembre del 2019, la cantante surcoreana Gohara, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada ese domingo muer en su domicilio en Seúl. Informaron fuentes policiales. El cuerpo de Goh de 28 años fue hallado hacia las 18 horas hora local en su vivienda del sur en la capital surcoreana, según informaron las fuentes a medios locales. No se ha dado cuenta aún la causa de la muerte y la policía está realizando investigaciones, agregaron las fuentes. Medios locales apuntaron al suicidio como una hipótesis de su fallecimiento. Kim Dong-jung, el famoso cantante que perteneció a las bandas de pop, Spectrum y Mixed 9, falleció a sus cortos 20 años. Dong-jung debutó en la industria musical con seis cantantes hace solo dos meses, con quienes compartieron en el programa de talentos Mixed 9. La noticia fue confirmada por la agencia que representaba, que es WYNN Entertainment. Nos disculpamos por entregar repentinas noticias. El artista de nuestra agencia e integrante Spectrum, Kim Dong-jung, se fue de nuestro lado el 27 de julio. Sus familiares, integrantes de Spectrum y todo el staff de la agencia de talentos que lo representa está de luto, dijeron en este comunicado. Chang-ha, se reportó la muerte del actor surcoreano Chang-ha de 27 años, el 3 de diciembre del 2019. De acuerdo con los medios internacionales, el también cantante fue encontrado sin vida por su manager. La agencia de entretenimiento Fantagio, representante del actor, pidió privacidad para la familia en ese momento doloroso y solicitó a los fans evitar caer en rumores o esparcir información sobre la causa de la muerte del actor, hasta que se confirmara por los peritos. Johan, estrella del grupo surcoreano Top Secret, TSN, murió a los 28 años por causas aún no reveladas. Esta noticia ha dejado en shock a sus miles de seguidores, pues el cantante siempre ha sido muy activo en redes sociales y recientemente había celebrado su cumpleaños. Nos entristece transmitir las noticias más desafortunadas y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST, Yonan, falleció. Confirmó la agencia de la banda KJ Music Entertainment en un comunicado recogido por el diario británico Independent. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sin duda también faltó el de Jonghyun de SHINee, nada más para mencionarlo, que también se sospecha que estaba sufriendo de depresión y había cometido suicidio. ¿Y tú qué opinas sobre esto? No, 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 no. Gracias.